Te vas pasando niveles y que no puedes tocarlo rosa. Vamos a ver si puedo pasar. No, ya lo he aprendido. ¡Hola, amigos! Yo soy Sofía Moreno y hoy es jueves de nuevo video. El día de hoy estoy súper emocionada porque les voy a enseñar algo que creo que para todos es muy personal, que es mi teléfono. Cada detalle, cada rincón, todo lo que tengo en mi teléfono. Vamos a empezar. Empezamos con mi pantalla. Es pues normal, una foto mía. Luego entramos y también tengo otra foto mía. Lo primero que tengo son los mensajes, que los mensajes de que ni siquiera los veo, o sea, no los pelo nada más cuando es algo de mis datos así. Mi calendario, que checo los días, mis horarios y todo. Prendé mis horarios y todo. También tengo mis fotos, que son así súper solas, que subo a mi Instagram o videos que hago con mis amigas. Mi cámara, que es donde hago para subir fotos a Instagram. Mi reloj, que es para mis alarmas. Mis notas de voz, que la verdad hago puras tonterías ahí con mis amigas. Mis notas, que mis notas son de que canciones, letras de canciones para aprendérmelas. Aquí está una de Fly the Band, de donde puse todas las canciones de su nuevo disco, que por cierto vayan a comprar los dos, ¿sabes? Los recordatorios, que es básico, que te recuerda lo que tienes que hacer. App Store, que es para todo eso, la salud, todo eso, lo normal, ¿verdad? La calculadora, etcétera. Luego tengo los extras, que los extras son los que no uso, como el busca iPhone, los archivos, la medición y el wallet, que ni siquiera sé qué es. Pero pues ahí los tengo porque no te permite borrarlo. Luego, 24-7. El 24-7 lo puso todo el tiempo, que son más que nada mis redes sociales, como TikTok. Pero estos fueron mis últimos TikToks, les voy a poner algunos. Está muy padre porque nos tardamos un siglo. También aquí hay bloopers que tampoco los he subido. Cuando nos empezamos a carcajear y todo, fue muy chistoso. Luego, pues el Twitter, que ya voy a empezar a usar Twitter porque ya les estoy agarrando medio la onda. Antes, mi cerebro estaba pesando. Ayer lo empecé a usar. Síganme, por cierto, aquí les voy a dejar mi Twitter. Grabando video para YouTube. Y un porcentaje. Chitean, ya lo chiteé. Y luego, Messenger, conversaciones, que por ahí casi no hablo, nada más hablo con las que no tienen celular o que no tienen WhatsApp. Facebook, que lo uso, pero no lo uso. O sea, casi no lo uso. Instagram, que lo uso, literal 24-7. Es de las redes sociales que más utilizo. Veo muchos memes. Aquí se puede ver cuántos memes veo. Están súper padres. Voy a grabar un video. Oigan, pues ahorita estoy grabando un video para mi canal de YouTube que, por cierto, ya casi va a salir. Así que estén al pendiente. Es mi canal. Voy a poner un GIF y listo. Luego, también tengo WhatsApp, conversaciones con amigos y todo eso. Porque hablo mucho con muchas personas al día. Luego, Netflix, que también lo uso mucho. Mis canciones, que no uso Spotify, uso más esta aplicación. Y pues aquí tengo muchas. Ahorita estaba escuchando una de las nuevas canciones de... De la nueva de Nace una estrella. Bueno, estoy aprendiendo. También lo tengo en notas. Hay una parte que me encanta de esta canción. Me iré a notas para que... Ahí va, ahí me va mi parte favorita. ¡Ah! Luego uso Fact Tune para editar. A veces lo hago como para jugar con las cosas. Porque a veces hago esto, por ejemplo. Empiezo a jugar con eso. O sea, empiezo a hacerle así. Así. Y empiezo a jugar un poco. Luego sigue Like. Que Like es como Tip Top. Pero lo puedes editar tú mismo. O sea, donde puedes lipsear y así. Y luego los juegos. Por ejemplo, Sandbox. Que es como para pintar. Hell in Jump. Que ahorita antes usaba demasiado. Por eso voy en el nivel que estoy. Pero ahorita como que lo uso muy poquito. Entonces vas pasando niveles. Y que no puedes tocarlo rosa. O depende del color que toque. Porque cada nivel va cambiando el color. Vamos a ver si puedo pasar. No, ya aprendí. Estoy en el 322. Yo Clash Royale. Ya ahí un amigo me lo recomendó. Puedes conectarte con amigos. Dot M. Yo le digo así. Porque está muy raro el nombre, la verdad. Está muy padre también este juego. Me entretengo mucho. Voy en el nivel 58. Ya te trato que es así de que no te pueden tocar. Y luego pasas a otros lados. Hay un fin de vida de por ejemplo. Ya perdí. Luego, Botato Funny. Que ese hace un poquito lo descargué. Porque yo me acuerdo que ese juego lo tenía cuando estaba chiquita. Y pues sí. O sea, lo juego pero no mucho. Y pues aquí el Safari. Que no tengo ni Google ni YouTube en sí. Y porque eso lo usó en mi acto. Y pues mis contactos aquí para marcarle a quien sea. Que no sé, a veces me toca hacer una broma. Pero hoy no. Ya pensaré en algo. Pónganme en los comentarios a quién quieren que le haga la broma. Y qué le diría. O también he pensado en hacer de qué letra de canción. Eliges una canción. Y ahí en forma de canción le vas escribiendo a la persona que quieres. Así que pónganme en los comentarios toda la broma. Para ver a quién te la hago. Y pues creo que es todo. Como ven, tengo poquitas cosas. No uso tanto los juegos. Eso manda redes sociales. Porque pues los juegos los uso cuando estoy más que aburrida. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse. Activar las notificaciones. Extraño mi cosa de Tim. Pero está arriba. Ya llegué. Vamos a volver a repetirlo. Activar las notificaciones. Darle like y comentar cuál fue su parte favorita. Aquí les voy a dejar mis redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok, like y Twitter. Que todavía ya lo voy a empezar a usar. Así que síganme en eso también. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Cómo empiezo la canción? ¿Cómo me acuerdo cómo empiezo la canción? ¡Fue! 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 ¡Fue!